Arabia Saudita admitiría muerte Arabia Saudita admitiría muerte A las autoridades en el consulado saudí en Estambul, informaron ayer medios de comunicación estadounidenses Según la cadena de televisión CNN, el gobierno saudí está preparando un informe que admitirá que planeaban interrogar a Khashoggi y llevárselo a Arabia Saudí, pero que el periodista fue asesinado por agentes que actuaron sin el visto bueno del reino y que pagarán por lo que hicieron Venezuela explora en diálogo la Unión Europea, UE, va a explorar la creación de un grupo de contacto que facilite un proceso político entre el gobierno de Venezuela y la oposición a fin de lograr una solución a la crisis que vive el país, sin contemplar suavizar las sanciones que actualmente aplica a modo de presión Reino Unido factible un acuerdo La primera ministra británica, Theresa May, afirmó hoy que dé factible llegar a un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea a pesar de las dificultades técnicas que aún quedan por resolver Estamos entrando en las etapas finales de estas negociaciones. En este momento, debemos mantener la cabeza fría, dijo May en una intervención en la Cámara de los Comunes Yemen cese por fracaso el presidente yemení, Abdurrabhu Mansurati, destituyó ayer al primer ministro Ahmed David Vindager, al que responsabilizó del fracaso del gobierno a la hora de hacer frente a la crisis económica, y la gestión de las consecuencias del paso del ciclón Luban, que afectó a la provincia de Almara El mandatario designó a May en Abdel Malek Saeed en sustitución de Vindager, y a Salem al-Hanafsi como nuevo viceprimer ministro Nigeria nuevo asesinato Una facción del grupo islamista Boko Haram asesinó a una segunda matrona del Comité Internacional de la Cruz Roja, secuestrada el pasado marzo El diario local de Cable publicó a última hora que el grupo Estado Islámico en la provincia de África Occidental ejecutó a Awa Mohamed Liman al cumplirse un último atondado por los terroristas al Ejecutivo de Nigeria Siria reabren fronteras Dos cruces fronterizos clave reabrieron después de años de guerra, y violencia uno con Jordania para el tráfico comercial, y el otro en los altos del Golán ocupados por Israel para los observadores de la ONU lo que representa una gran estímulo para el gobierno del presidente Bashar Assad Estados Unidos Banco contra las Fake News Facebook anunció hoy un paquete de medidas adicionales a las ya existentes que van dirigidas a suprimir de su plataforma aquellas informaciones falsas que consideren caminadas a impedir o dificultar que los electores voten Cuando falta menos de un mes para los comicios legislativos del 6 de noviembre, la red social indicó en una entrada en el blog de la compañía que ha endurecido los criterios relativos a contenidos electorales para luchar contra la desinformación F ¡Suscríbete al canal!